Bueno, bueno, bueno gente, sean bienvenidos al canal, sean bienvenidos a un video más de Bloodstrike, gente. En esta ocasión con un video un poquito diferente a lo habitual, voy a dar mi opinión sobre el CAR 98K de Bloodstrike, gente. El CAR 98K lleva dando mucho de que hablar los últimos meses en Bloodstrike, ya que literalmente lleva muchísimo tiempo que se especula, que va a salir, lo que sea, y la gente generó muchísimo hype. Sin embargo, Bloodstrike nunca nos dio como un indicio o nunca nos dijo de forma oficial que este arma iba a salir. Eso hasta hace pocos días o semanas más bien, en el que por fin anunciaron de forma oficial el CAR 98K, pero que iba a ser adelantado su desarrollo para sacarlo este 15 de Octubre del 2024. Y la verdad que la gente se armó de muchísimo más hype, la gente tenía más hype del que tenía antes de que se anunciara oficialmente. Y por fin, este 15 de Octubre del 2024 salió lo que sería el CAR 98K, ya globalmente, para todos y que todos lo puedan conseguir. Con lo cual, ese arma que ahora mismo casi todos están usando y que mucha gente se está rusheando lo que es el pase de batalla para poder conseguir este arma. Ya que es la nueva arma, tenía mucho hype, tenía de todo y la gente la quería muchísimo. Pero bueno, ¿será un buen arma como mucha gente esperaba? ¿O será un arma así medio mala en la cual mucha gente se decepcionó? Pues la verdad que yo en lo personal el arma lo he utilizado bastante. Ya la he conseguido con alguna skin del pase de batalla. Subí a nivel 50 y pico, utilicé la mejor clase, que por cierto se la paso ahora mismo. Que sería el último silenciador, el último cañón. Yo lo utilizo con mirilla por 4, lo que sería la culata deportiva o algo así. Ya que te da velocidad apuntado y la velocidad de recarga en cargador, ya que no te penaliza nada. Y pues bueno, que recargue un poquito más rápido es bastante bueno. A mí el arma en sí, lo que es estética me gustó. Y un detalle que me gustó muchísimo del arma es que, por ejemplo, si tú le pones lo que es el cargador rápido, no va a meter todas las municiones de un solo en tron. Va a meter como munición por munición por munición. Solo si tienes una mira por 8. La verdad que no lo he probado con otras miras. Si con miras de punto, si con mira por 2, por 4, por 3 o por 6, hace lo mismo. Pero igualmente lo estaré poniendo aquí en el texto si lo hace o no, en post edición. Ya que esto no lo he probado. Pero si tú utilizas el sniper sin ningún tipo de mira y recargas, meterá las 5 municiones de una. Y eso me gustó bastante. Porque esto está en lo que sería el Call of Duty. Y me gustan muchísimo esos detalles, la verdad. Que cuando tiene la mira, le meta munición por munición por munición. Y cuando no tenga mira, le meta todas las municiones de una. Y eso me encanta, la verdad. Que es un detallazo que yo apoyado 10 de 10. Es muy buena su animación. De cuando le dejas apretado el botón de recargar. Está súper guapa. Como saca lo que es la balita. Y se la quedan las manos. Y la vuelve a meter. La verdad que es un gran detalle. A mí me gusta muchísimo ese tipo de detalles. Pero el arma en sí, yo lo he utilizado. Y todo. Y pues desde que vi el arma. Lo primero que fui a revisar del arma. Cuando me la dieron. Cuando subí el pase al nivel 20. Y conseguí el arma. Y me fui a equiparla. Lo primero que me fui a fijar. Fue en el alcance. Y si nos damos cuenta. El alcance del carnaval entre 8K. Es muy, muy pequeño. Creo que es el arma con menos alcance. De lo que sería francotiradores. Y la verdad que tiene muy poco alcance. Muy por debajo de lo que es el M700. Incluso creo que diría que el M700. Tiene el doble del alcance. Entonces esto es un poquito jodido. Para el sniper. ¿Por qué? Porque bueno con el alcance. Hace que tu munición o que tu daño. Sea lo suficientemente alto. Como para derribar a un enemigo. De un solo tiro. Pero si está demasiado lejos. No te vas a matar de un tiro. Y vas a dejar muy tocado. A que le des otro disparo. Pero con el car 98K. No me esperaba que fuera tan mal. Este tema del alcance. Porque literalmente. Aparte de que tiene muy poco alcance. Si pierde el alcance. Para matar de un tiro en la cabeza. No hace tanto daño. Mete 175 en cabeza. Cuando el M700. Cuando no llega al alcance. Mete 200. Que tu dirás. 25 no es la gran cosa. 25 hace que si el tipo tenga escudo morado. No le puedas matar de un tiro. Y le tengas que dar dos. Cuando el M700. Si tienes escudo morado. Te sigue reventando de un tiro. Creo. Yo lo he probado. He utilizado mucho de sniper. He metido tiros a muy larga distancia. Y hay gente que tiene escudo morado. Y les he llegado a matar de un tiro. No sé si porque tenían poca vida. Lo que sea. Pero yo les he llegado a matar de un solo tirito gente. Y porque cuando tu tienes el daño de 225. Y un tipo tiene escudo dorado. Le dejas literalmente a nada de vida. Entonces con escudo dorado. Y 25 de daño. Le dejas a nada. Significa que con 200 de daño. Un escudo morado. Si lo revientas de un tiro en la cabeza. Verdad que es algo duro. Cuando yo vi esto. De que hacía 175 de daño. Cuando perdía alcance. Dije. Uy esto es duro. Porque no hace mucho daño. Que pasa con este arma. Pues que en Valle Abandonado. No sirve de nada. Porque es un mapa muy grande. Valle Abandonado. Tendrías que encontrarte a la gente muy de frente. Y a veces. Sobre todo en finales de zona. La gente está muy lejos. Y ya todos tienen escudo dorado. Ya todos tienen escudo morado. Bueno. Alguno que otro que no consigue buen escudo. Pero. Si das un tiro en cabeza. Y no te llega de alcance. Vas a dejar a un tirito. Haciendo que pues algo mejor. El tipo te estuvo disparando. Tu ya diste el headshot. No le mataste. Y en lo que tardas. En dar el otro tiro. A lo mejor. Ya te pudo haber matado. Y esto es complicado gente. Porque hace que. Literalmente. El CAR 98K. Sea prácticamente exclusivo. En la isla siniestra. Ya que la isla siniestra. Pues es un mapa pequeñito. Es un mapa que. Tiene combates muy cercanos. Medianos. Casi no es combate lejano. Y esto hace que pues el sniper brille. Y el sniper del CAR 98K. Pues sirva muchísimo. En lo que es. El isla siniestra. Pero que pasa. Pues que hay muchos jugadores. Que quieren utilizar este sniper. De forma correcta. Pero. Sus teléfonos. No le alcanza. La potencia. Para correr el juego. En isla siniestra. Se le pasan gagueados. Se le estraba el juego. Bajones de FPS. No pueden utilizar bien el sniper. Se le pasan mal. Y esto es complicado gente. Porque. A ver. No pido. Que el sniper sea super cheto. Que sea como el calna. De que tenga 200 de alcance. Y cualquier distancia. Te meta un tiro. Y te revienta. No pido eso. Sino que. No lo sé. La verdad que el sniper siento muy flojo. A comparación del M700. Porque a ver. El M700 se gana en todo. Tiene mucho alcance. Tiene más cargador. Tiene muy buena movilidad. Igual que el CAR 98K. Dijeras. El CAR 98K. Tiene más movilidad. Yo pienso que tiene la misma. O incluso. El M700 tiene más. Pero bueno. Tiene muy buena movilidad. Más cargador. Y. Una mira igual. Del mismo zoom. Entonces. No lo sé. Siento que el M700. Sigue siendo como el rey. De lo que serían. Los snipers. Porque. Lo tiene todo. E incluso más. Que. El CAR. Porque incluso tiene más daño. Porque cuando pierde alcance. Como te dije. Hace 200 de daño. Y no 175. Como le hace el CAR 98K. Y. Yo me la paso muy bien. Con el CAR. La verdad. Que es un sniper. Como para divertirte. Como para rushear de corta. Como para rushear de media. Pero. En cuanto pierde alcance. La verdad. Que tú das un tiro. Muy guapo el tiro. Imagínate. Te das un big scope. Súper guapísimo. A un tipo. Que no parecía. Que estaba de todo lejos. Y de repente. Ves que tu CAR 98K. Le hace 175 de daño. Y el tipo. Se te escapa. Se te va. Y ya no lo matas. Y lo quieres rushear. Y el tipo. Por suerte. Te acaba matando. Y tú dices. Bueno. Con un M700. Yo hubiese matado. 100%. Y eso es lo que jode. Eso es lo que jode. Y mi opinión. Es que el sniper. La verdad. Que se ve muy pocho. El sniper salió muy malo. Directamente. O sea. No me gusta. Del todo. No me convence. Yo preferiría. Utilizar mucho. Lo que es el M700. Siento que es mucho mejor. Sería como en meta. Digamos que. El M700. Es como la P90. De los fusibles. Hay sus fusibles buenos. Como puede ser la Vector. Como puede ser la INP. Como puede ser la WR. Pero todos son buenos. Sin embargo. La P90. Les pasa por encima. Con mucha diferencia. Y es lo que pasa. Con el M700. Y el K98k. Ya con el KALNA. No. Porque el KALNA. Pues es más un sniper. De estar parado. De tirar. A muy larga distancia. Como sería el mapa de valle abandonado. Ya que es un sniper. Que siempre te va a bajar. A un enemigo de un headshot. Que des. En la distancia que des. Pero el M700. Es más como para el rush. Es más como para ir metiendo. Apuntados rápidos. Y así. Lo que harías con el K98k. Pero con más munición. La misma velocidad apuntado. Y más daño. Entonces. Yo pienso que. Es así. El K98k. Es como la P92 subfusible. Que a pesar de que los demás son buenos. Y te puedes divertir. Y te la puedes pasar bien. Con esos subfusibles. El P90 siempre va a ser mejor. Y en este caso. Te la puedes pasar bien. Con el K98k. Pero el M700 va a ser mejor. Así que. Esa es mi opinión gente. No sé ustedes que opinen del nuevo arma. Y de mi propia opinión. Si están conmigo. Si están en contra. De esto. Si has utilizado el arma. También déjenme lo saben. En los comentarios. Que te ha parecido el arma. Yo la verdad. Que me estoy divirtiendo mucho. Porque a ver. Es un nuevo arma. Está chida. La utilizas. Y te diviertes. Pero siendo realistas. Siendo objetivos. La verdad. Será que no pasa por encima del M700. Ni de broma gente. Ni de broma. Pasa por encima del M700. Pero aún así. Es un arma. Que te puede funcionar. Que te puede divertir. Y que a lo mejor. Pues no sé. Te gusta. La usas y ya está. No tiene nada de más de utilizarla. Sino que. Doy mi opinión. De lo que pienso. De arma. No de la gente que lo utiliza. Si tú te gusta. Pues utilízalo. Y ya está. Y diviértete. Pero. Como digo. El arma para mí. Se dio muy pochita. No. No es como que sea. Lo mejor de lo mejor. Es buena. Y ya está. Pero por encima. Está el M700. Así que nada gente. Espero que os haya gustado este video. Así un poquito. Opinión. Déjame en los comentarios. Si te gustan este tipo de videos. Que des mi opinión. De ciertas cosas de juego. Que gustan o no gustan. Y así. Para traer más contenido así. Nos vemos. Hasta la próxima gente. Bye bye. Subtitulado. ¡Gracias!